Novena en honor a Nuestra Señora de Lourdes, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Nuestra Señora de Lourdes, del Venerable Siervo de Dios, su Santidad el Papa Pío XII. Dóciles a la invitación de tu luz maternal, oh Virgen Inmaculada de Lourdes, acudimos a tus pies en la humilde gruta donde aparecisteis para indicar a los extraviados el camino de la oración y penitencia, dispensando a los que sufren las gracias y prodigios de tu soberana bondad. Recibid, oh Reina Compasiva, las alabanzas y súplicas que pueblos y naciones unidos en la angustia y la amargura elevan confiados a ti. Oh Blanca Visión del Paraíso, aparta de los espíritus las tinieblas del error con la luz de la fe. Oh Mística Rosa, socorre las almas abatidas con el celeste perfume de la esperanza. Oh Fuente Inagotable de Aguas Saludables, reanima los corazones endurecidos con la ola de la divina caridad. Haz que nosotros, tus hijos, confortados por ti en las penas, protegidos en los peligros, apoyados en las luchas, amemos y sirvamos a tu dulce Jesús y merezcamos los goces eternos junto a ti. Amén. Sexto día. De la decimotercera aparición a la decimoquinta. El martes 2 de marzo de 1858 tiene lugar la decimotercera aparición. La Virgen le dijo, vaya a decirle a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Bernardita va al encuentro del cura párroco Peiramale. Ella no dirá nunca a la Virgen, sino una dama, una señora. El cura Peiramale se enfada y la obliga a marcharse. Por la tarde vuelve de nuevo a verlo y el párroco la escucha. Le dice que necesita una prueba y que debe pedirle a esa dama que le diga su nombre. El miércoles 3 de marzo será la decimocuarta aparición. Más de 3.000 personas se agolpan en torno a la gruta. Bernardita llega y reza el rosario, pero la Virgen no se aparece. Volverá más tarde en ese día a la hora de la comida y sí se aparecerá la Virgen que le dice, esta mañana no me has visto porque había algunas personas que querían ver su comportamiento en mi presencia y no eran dignas de ello. Han pasado la noche en la gruta y la han profanado. El jueves 4 de marzo Lourdes amaneció con una expectación enorme. Se cumplían los 15 días pedidos por la Virgen. Había 8.000 personas. Las autoridades de la ciudad impiden el acceso a la gruta. Bernardita será interrogada en varias ocasiones por la policía, pero nunca cambiará sus declaraciones. Quieren que diga que ha visto a la Virgen, pero ella seguirá llamándole la dama, la señora. Al final de la aparición tuvo una gran tristeza, la tristeza de la separación. ¿Volvería a ver a la Virgen? La Virgen, siempre generosa, no quiso que terminará el día sin una manifestación de su bondad. El cantero Pierre Bourriette, que tenía una amaurosis incurable, recupera la vista al lavarse con el agua de la fuente de la gruta. Durante los 20 días siguientes, Bernardita no acudirá a la gruta, llevando una vida normal, piadosa, muy alegre, según dice que era su carácter. La gente acude a la gruta, lleva velas y coge agua de la gruta. Benedicto XVI decía en una ocasión, Dios no se cansa de buscarnos, es fiel al hombre que ha creado y redimido, permanece cerca de nuestras vidas porque nos ama. Esta es una certeza que nos debe acompañar todos los días, a pesar de que ciertas mentalidades difusas dificulten la misión de la iglesia y de los cristianos, de comunicar la alegría del evangelio a todas las criaturas y de conducir a todos al encuentro con Jesús, único salvador del mundo. Sin embargo, esta es nuestra misión, es la misión de la iglesia y cada creyente debe vivirla con alegría, sintiéndola como propia, a través de una vida verdaderamente animada por la fe y marcada por la caridad, por el servicio a Dios y a los demás y capaz de irradiar esperanza. Esta misión resplandece sobre todo en la santidad a la que todos estamos y amados. Pida cada uno la gracia que desea alcanzar en esta novena por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Consagración a la Virgen de Santa Bernardita Oh María, tú te convertiste en mi madre en el colmo del dolor y de la prueba. Por eso debo tener una gran y completa confianza en ti. Cuando esté sujeto a la prueba de las criaturas y expuesto a la tentación y a la desolación de mi alma, vendré a refugiarme en tu corazón, mi buena madre, y te suplicaré que no me dejes perecer, que me concedas la gracia de ser sumiso y confiado en la prueba, siguiendo tu ejemplo de sufrir con amor. Que como tú, yo permanezca al pie de la cruz y clavado en la cruz, si tal es el beneplácito de tu amado Hijo. Jamás podrá perecer un hijo devoto de María. Madre mía, ten piedad de mí, me entrego enteramente a ti, para que tú me entregues a tu amado Hijo, a quien quiero amar con todo mi corazón. Madre mía, dame un corazón ardiente por Jesús. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. Santa Bernadita Subirús, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias por ver el video.